La Fundación Corcovado dio a conocer que comenzaron con el proyecto de acondicionamiento e infraestructura para la visitación turística del Cerro Camuc en la zona sur. Ya iniciaron con la construcción de tres albergues para turistas. Se tiene una inversión de unos 220 millones de colones y los albergues estarán en distintos puntos del recorrido, cada uno con área de cocina, servicio sanitario y capacidad para hospedar hasta 12 personas. El proyecto es administrado por la Fundación Corcovado para el Área de Conservación, la Amistad Pacífico y el Sistema de Áreas de Conservación, con financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur-Jude Sur. El Cerro Camuc es el segundo cerro más alto de Costa Rica, a 3.554 metros sobre el nivel del mar. El recorrido para conquistar su cima es de cinco días. Actualmente los turistas duermen en campamentos improvisados bajo plásticos negros.